En cuestión política, la situación legal de Juan Antonio, de Mario y de Roberto, según el expediente con el que contamos una copia aquí, en nuestras manos, el comandante de la policía municipal de Chilón, cuando presenta a los tres compañeros ante el Ministerio Público de Chilón el 16 de septiembre de 2014, los presenta a la 1.30 de la tarde. A la 1.30 de la tarde, legalmente los pone a disposición del Ministerio Público los policías y aprensores y en su informe, en su parte informativa, la policía dice que los detuvo a las 4 y media de la mañana ese día. Es decir que los tres compañeros estuvieron durante nueve horas bajo custodia policial sin que se respetara el principio constitucional de que cuando alguien es detenido en flagrancia, cuando alguien es detenido supuestamente cometiendo un hecho ilícito, debe ser puesto inmediatamente y ser presentado ante una autoridad, en este caso ministerial, y obviamente siempre es tomando en cuenta el lugar de detención y la distancia en la que se encuentra la autoridad ministerial más cercana. En este caso, la detención fue en la cabecera municipal de Chilón y el Ministerio Público más cercano se encuentra a 10 minutos o a 5 minutos del lugar de la detención. Sin embargo, ellos fueron llevados a Ococingo, de la cabecera municipal a Ococingo, aún con condiciones climatológicas adversas que fueron las que alimentaron los policías aprensores que les impidió llevar lo más rápido a los tres detenidos a Ococingo. El recorrido te lleva de una hora a hora y media máximo en vehículo. Ahora, ellos estuvieron bajo la custodia de la policía durante nueve horas. No hay una justificación razonable, real y proporcionada de por qué estuvieron durante nueve horas bajo la custodia policial sin ser presentados ante un Ministerio Público. Cuando los policías aprensores de la Policía Municipal de Chilón entregan a los tres compañeros ya legalmente ante el Ministerio Público, el Ministerio Público se retaca de que ellos se encontraban sumamente golpeados, presentaban diversos golpes en su rostro, en su cuerpo, y también heridas internas. Había no solamente golpes visibles, sino también internos. El Ministerio Público cuestiona a la policía aprensora el tiempo, por qué se tardó tanto tiempo para entregar a los detenidos. Y los policías señalaron que, después de haberlos detenido, como todavía había la fiesta patria del 16 de septiembre en la que se nos va a ir a Chilón, con los tres detenidos a bordo de la patrulla, según ellos, siguieron realizando rondines de vigilancia en la cabecera municipal. Esto es completamente injustificado y razonable. Esto no se sostiene legalmente de ninguna manera. Y no solamente señalaran eso, que continuaron con sus rutines de vigilancia, teniéndolos a ellos bajo detención, sino además dijeron que, debido a que había una intensa lluvia, tuvieron que ir a una velocidad muy baja en su tratado de Chilón a Ococino. Estas fueron su justificación de la policía para tardarse nueve horas en presentar a los tres compañeros con golpes evidentes en su anatomía. Fueron certificados por el Ministerio Público estos golpes físicos que ellos presentaron. Se dio parte también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Centro de Derechos Humanos de Bartolomé también. Entonces hay muchos elementos también con los que se puede acreditar esta tortura cuando fue el momento de la detención y durante el bajo custodia policial. Desde ya con estas características que están probadas en el expediente, tenemos una detención ilegal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que todos los elementos que resulten derivados de una detención ilegal son prevejista. Es decir, no solamente la detención ilegal, sino lo que resulte de la detención. Es como esta teoría del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos también lo serán. Entonces la detención es lo que hace nacer la situación jurídica frente a los tres compañeros. Y derivado de esa detención tenemos un parque informativo del comandante de la Policía Municipal Chinón que cuenta con numerosas inconsistencias y contradicciones. Por ejemplo, se señala que Juan Antonio y Roberto fueron los que accionaron armas de fuego en contra de los elementos de la Policía Municipal, en donde señalan que como resultado de esos disparos de armas de fuego resultó el hilo de la Policía Municipal Alfredo Bernabé Guilar Fuentes. Sin embargo, en las pruebas de rodisonato de sodio, pruebas químicas, Juan Antonio y Roberto resultaron negativos en la prueba química de rodisonato de sodio. Y respecto de Mario Milar Silvano, el propio parque informativo de la Policía dice que él no disparó, pero en la prueba de rodisonato de sodio salió positivo para rodisonato de sodio. Pero justamente Mario Milar Silvano en su declaración ministerial señala que mientras lo golpeaban le hicieron que tomara una pistola de los propios policías. O sea, mientras estaba ya a costa de disposición del Ministerio Público, le hicieron tomar con sus manos un arma de fuego. Digamos, esto ya compatenándolo con la información, pues puede hacernos presumir que es la razón por el que Mario resulta positivo para el arma de esta prueba química que no hay indicios si alguien o no disparó la prueba de fuego. Entonces, pero estas inconsistencias del parque informativo, ellos señalan que fue Juan Antonio y Roberto los que dispararon, pero la prueba química, la prueba científica que corroboraría el parque informativo contradice el propio parque informativo de la policía. Y bueno, luego la cadena de custodia, donde la cadena de custodia es un elemento de investigación de la policía por la que se recaba los elementos o que se encuentren en el lugar donde se cometieron los supuestos hechos ilícitos, es para resguardar que la prueba llegue a manos del Ministerio Público o a manos del juez con la certeza de que efectivamente son objetos que se recogieron en el lugar de los hechos y que no son objetos que fueron colocados con todo el dolor para inculpar a una persona. En este caso, la cadena de custodia que fue agregada al parque informativo cuenta con enmendaduras hechas a mano, con tinta de bolígrafo, aparece el nombre de un policía que no fue mencionado por el comandante de la policía municipal como quien participó en los hechos. Entonces, ese policía fue borrado, su nombre así como me volvió y juntos se escribió el nombre de otro policía. O sea, son detalles que, al menos en la cuestión que corresponde a la cadena de custodia, ya no dan la certeza, ya no dan la risa, esa validez jurídica para darle un valor probatorio a estos elementos. Entonces, prácticamente todos estos elementos de prueba en contra de los tres compañeros se caen por sí mismos, o sea, no tienen validez y son los únicos elementos que hay en su contra. Ante el instante público, no rendir, no, no, el contenido de su declaración no es una confesión, no es autoinculpatoria, ellos niegan que hayan participado en los hechos que se les acusan, ellos manifiestan que iban caminando ya de regreso a su comunidad cuando de repente fueron rodeados por un número de 40 aproximadamente elementos de la Policía Municipal y les explicaron la razón de su detención cuando ya los estaban golpeando. Los presionaron, no solamente fueron torturados en la Policía Municipal de Chinón sino también ante el Ministerio Público, ya mencionamos su nombre, el licenciado Rodolfo Gómez Gutiérrez apuntó con un arma de fuego en la cabeza de Mario Guayná Silvano, también le colocó una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y obligarlo a ocuparse el mismo o a otro de sus dos compañeros. Son cuestiones realmente que son lamentables, que sigan ocurriendo y que mientras ellos realizaban esas acciones ilegales, ilícitas, estos ministerios públicos, los familiares se encontraban afuera esperando tener acceso a ellos, también los representantes de la organización. ¿Qué debería pasar hoy? ¿El juez mixto de Recursillo debería dictar un auto de libertad? En principio, el Ministerio Público de Chinón no debió haber ratificado la detención que hicieron los policías municipales, debió haber expuesto en libertad toda la detención ilegal, sin embargo, ratificó la detención. Luego, cuando fueron asignados el 18 de septiembre ante el juez mixto de primera instancia en Ococigo, el juez mixto también ratifica la detención cuando en realidad lo que debió haber hecho es no ratificar la detención y dejarlos en libertad por esta detención ilegal, por la tortura. Incluso el juez mixto de Recursillo da vista al Ministerio Público por las siguientes lesiones que ellos presentan en su cuerpo. Mañana nosotros vamos a presentar un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia para que se inicie una averiguación previa contra los policías municipales y los ministerios públicos que participaron en la integración de la evaluación previa. También una parte, otra de la fianza, que es exorbitante, de más de 300 mil pesos, que si bien les reconoce el derecho a salir bajo fianza, pero prácticamente están imposibilitados de hacer uso de su derecho de salir bajo oposición para enfrentar su proceso inyectal. Nadie cuenta con 300 mil pesos y menos con aproximadamente un millón de pesos para la sanidad libertada por lesiones calificadas. En esta parte también hay una cuestión que me gustaría resaltar. Cuando la policía municipal herido lo certifican en el hospital público de Yajalón determina que la herida de arma del juego no es penetrante en su cráneo, o sea que fue un proyecto que solamente rascó su cabeza, no penetró en el cráneo, pero en Villahermosa, que es a donde lo trasladan, en Villahermosa hacen ya el cambio, los médicos ya hacen un giro en su dictamen y dicen que sí penetró un proyectil de arma de fuego en su cráneo y que tuvieron que extraerse. Entonces ya este cambio hizo que, pues obviamente, con eso ya se justifica que pone el riesgo de su vida y por lo tanto son calificadas y por lo tanto la fianza se fue hasta los cielos. Pero todavía se estaría por probarse, pero independientemente de, bueno, eso ya sería una cuestión a parte, pero en cuanto a que se actualice un hecho ilícito, sí, el policía está herido, alguien lo hizo, pero en cuanto a quién lo realizó la probable responsabilidad, esa parte no se acredita y ellos lo pretendieron acreditar, o lo pretenden acreditar el Ministerio Público y la Provisión Municipal con elementos de prueba obtenidos de manera ilegal. Estamos en una etapa de transición, supuestamente implementación de un nuevo sistema de justicia penal. Este tipo de cuestiones precisamente son las que no deberían ya estar pasando, pero siguen pasando y van a seguir pasando. Nosotros, bueno, yo en particular, como representante legal de los detenidos, hago un llamado a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, al presidente del tribunal superior de justicia, al gobernador y al procurador, que no permitan que este asunto, que los tres compañeros no continúen privados de su libertad, no hay elementos legales lícitos con los que se sustente la acusación, ellos hoy mismo deberían estar siendo puestos en libertad. Y que se sigue integrando la averiguación por quien resulte responsable, quien habrá herido al elemento de la coalición municipal, pero la manera en la que se integran los elementos en contra de los compañeros es totalmente llevatoria a los derechos humanos. Y bueno, ahora regresaremos a hacer algunas gestiones todavía ante el juzgado de Buciclo y esperar el autoetérmido constitucional.